Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 4 al 10 En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos Nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo Tuya es Señor la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro Que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel Próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste A causa de las infidelidades que cometieron contra ti Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres Porque hemos pecado contra ti De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar Aunque nos hemos revelado contra él Y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos los profetas No hemos obedecido su voz Palabra de Dios Te alabamos Señor